Luego de las elecciones al Congreso de la República en el Departamento de Arauca, uno de los directivos del Partido Centro Democrático, el doctor Frey Forero Requiniva, tomó la decisión de renunciar a las directivas de esta colectividad. Dijo que no se cumplió con la meta que se tenía previsto para estas elecciones. También hizo un llamado a que los demás directivos den un paso al costado. Luego de las elecciones al Congreso de la República en el Departamento de Arauca, uno de los directivos del Partido Centro Democrático, Frey Forero Requiniva, renunció a su cargo en esta colectividad. Yo he tomado la decisión de renunciar a la directiva del Partido Centro Democrático, más no del partido. Considero que frente a esos resultados adversos en el orden nacional, regional y local, pues hay que dar un paso al costado, como usted lo dice, darle oportunidad a otras personas para que el partido tenga la oportunidad de dinamizarse y de oxigenarse, porque lo que viene ahorita en materia política y electoral no es fácil. Vienen las presidenciales y sencillamente hay un candidato fuerte que es Petro. Entonces, esa fue la decisión que yo he tomado para dejar en libertad a que otras personas participen ahí. Yo por mi lado estaré muy pendiente de la decisión que se tome a nivel central, porque voy a estar muy pendiente de lo que ocurra con Centro Democrático para seguir trabajando por mejores cosas para Arauca. Hasta el momento, los directivos del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca no le han respondido a su solicitud. No ha habido ningún pronunciamiento. Yo le envié la comunicación a la doctora Sirene. Estoy esperando que me acepten la renuncia para que ellos tomen la decisión, pero es algo meramente formal. No hay ningún inconveniente. Hay que trabajar. Ya el proceso eleccionario pasó. Ya los resultados están consolidados. El senado, pues, ahí está Carreño, que fue escogido como senador y seguramente deberá jugar un papel indiscutible y trascendental en el tema del partido. El líder político Freddy Forero Requiniva dijo que las directivas del Centro Democrático se deben oxigenar en esta región del país. Quien va a tener prevalencia política indiscutiblemente en la región es Carreño como senador. Pero creo yo que seguramente él deberá aglutinar el partido, hacer acercamientos con todos los otros actores de la política araucana del Centro Democrático. Aquí hubo mucho voto para diferentes candidatos al Senado que en suma creo que alcanzan los 18 mil. No es una suma despreciable. No es una cantidad despreciable por el tema de la circunscripción nacional. Igualmente para el tema de las regionales con los tres candidatos que había para la Cámara de Representantes. Hay que hacer un momento de reflexión, de serenidad y sensatez porque, insisto y reitero, lo que se avecina es muy trascendental no solo para la política regional sino para el futuro de nuestro país. La lista del Partido Centro Democrático a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca le faltó más fuerza en sus integrantes. Faltó fuerza y faltó unión. Es mi opinión particular. Creo que algunos de los candidatos tuvieron muchas virtudes pero tuvieron más fallas y por eso los resultados no se dieron este 13 de marzo. Varios militantes del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca han solicitado la renuncia a la coordinadora Sirenia Saray.